Un partido complicado, muy difícil, hicieron un gran partido, a lo mejor se merecía más el Sevilla hoy en este partido. Pero nosotros, después del primer gol, nos relajamos un poquito, ellos hicieron dos goles, y al final, faltando poco tiempo, y jugando de otra manera, pensando que se podía conseguir un empate, lo conseguimos. Pero yo creo que de los dos partidos, merecimos nosotros pasar, y ya está. Creo que hemos sufrido muchísimo, contra un rival muy bueno, con jugadores que son muy buenos, que te meten velocidad en todo lo que hacen, con un público que sabemos que aprieta. Y yo creo que domingo va a ser otro partido con sufrimiento, pero siempre, esto va a pasar siempre contra el Sevilla, porque es un rival importante, y yo creo que son, segundo de la tabla, no es anécdota. Yo creo que, bueno, no, es que lo que hacen, y lo que hicieron hoy otra vez, es por mérito suyo que lo están haciendo muy bien. La veremos. Yo no te puedo decir lo que va a pasar. Yo sé, lo que te puedo decir es que vamos a sufrir otra vez domingo. Yo no puedo estar contento, y él tampoco. Es normal que, bueno, cuando te insultan no es agradable, pero esto no lo podemos evitar. Lo que ha hecho Sergio no ha hecho nada de importante, ha hecho su partido, y lo que yo pienso ahora es no pensar estas cosas. Es feo, pero no podemos evitar. No está contento, seguro. Además, bueno, es uno que ha jugado aquí mucho tiempo, es ex del Sevilla, pero es de aquí. Entonces sí, seguramente que está dolido. Pero esto no lo podemos cambiar. Es así. Ahora que tenemos nosotros que pensar es que, bueno, puede pasar a veces estas cosas, no está contento, y no estoy contento por él, por su familia.